Bueno, ya me ha presentado, soy Bajel, trabajo en un consultorio en el Borrejón de la Falcada, que es un consultorio perteneciente a la localidad de Riñón en la zona sur de Madrid. Miren, en la atención primaria existe un gran volumen de pacientes con médico y con pediatra, y eso no es nuevo y creo que lo sabemos todos. Tampoco es nuevo que llevamos muchas décadas exigiendo a la administración, rogándoles, suplicándoles que precisamos tiempo. Tiempo para atender a los pacientes. Y el tiempo es tan importante porque necesitamos verlos, necesitamos escucharlos, tiempo para explorarlos. Ahora no existe tanta exploración porque tenemos llamadas telefónicas, pero da igual, necesitamos tiempo igualmente para atenderles y escucharles. Tiempo de reflexión para orientar un diagnóstico, tiempo para orientar un tratamiento, tiempo para escribir en la historia clínica. Y sabe una cosa, tiempo también, siempre paciente y paciente, por eso, no es verdad. No podemos confundirnos entre un paciente que acabamos de ver a otro que vuelve a entrar. Y ahora, imagínense que todo esto, todo este tiempo que acabo de comentar sea de un presencial telefónico, solo podemos hacerlo durante cinco minutos. ¿Qué hacen ustedes en cinco minutos? ¿Cuánto tardan en sacar dinero de un fajero? Cinco minutos. Cinco minutos es lo que yo tengo en mi agenda, entre llamada telefónica y llamada telefónica. Sí que es cierto que me dejan bien si el paciente acude a la consulta. ¿Saben cuál es la base del juramento que Hipócrates, el padre de la medicina, que pensé en el siglo V, antes de Cristo, les hizo hacer a sus discípulos no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Ejercir nuestro acto con conciencia y dignidad. Dignidad que creo que todos mis compañeros han mencionado. Hacer de la salud y la vida de nuestros enfermos la primera de nuestras preocupaciones. No existen enfermedades, como ustedes saben, sino existen enfermos. Y hay un dicho, que a mí me gusta mucho, que dice el médico debe a veces curar, a menudo aliviar, pero siempre, creo que siempre tenemos que consolar. Y recuerden que todo esto, estas hermosas palabras, todos estos actos, los tenemos que hacer en 5 minutos por paciente. Y estas agendas que entramos a las 8 y media y las terminamos a las 2 y media, en turno de mañana, dan pavida a 50, 60 pacientes o 70. Y cuando solamente podemos revisar los 5 minutos. Tratar con dignidad la humanidad, repito, tiempo, por favor. Tiempo, tiempo, la medicina solar, que no se olviden. Y si en ese tiempo solo podemos atender a 30 o 35 pacientes, ¿no creen ustedes que es mejor hacerlo sin prisas, sin largas demoras de espera? Que podemos atender lo que nos cuentan y lo que no nos cuentan. No queremos que la atención primaria muera. No queremos morir nosotros. Queremos que la administración, que los políticos, hagan resurgir a la primaria. A la primaria que vuelva a ser y a ocupar el puesto que se merece. El que nunca debió perder. Y que nuestros pacientes vuelvan a confiar en nosotros. ¿Saben? Que a veces moramos, a menudo moriríamos, pero siempre os moramos. Muchas gracias.